¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo video. Mi nombre es Felipe Pazcagaza y el día de hoy les traigo algo súper interesante. Y es que vamos a ver 5 herramientas que nos serán muy útiles a la hora de editar en PixLR. Y es que PixLR es un editor, por si no lo conocen, 100% online y tiene muchas, pero muchas funciones totalmente gratis. Así que bueno, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar por allí abajo qué nuevos temas te gustaría ver en próximas oportunidades. También sígueme en mi Instagram y por supuesto en mi TikTok en donde comparto contenido muy constantemente y que por supuesto te va a ser súper útil. Así que sin más, vamos a empezar. Antes que nada, por supuesto, vamos a buscar www.pixlr.com La primera herramienta que nosotros vamos a manejar va a ser el eliminador de fondos y es que con tan solo unos clics vamos a obtener un resultado increíble. Ya van a ver. Para esto vamos a la parte derecha superior y en los cuatro punticos buscamos remover background o remover fondo. Damos clic y aquí podremos abrir nuestra imagen. Vamos por supuesto a arrastrar nuestra imagen y como se pueden dar cuenta, en solo unos segundos vamos a obtener un excelente resultado. Para mejorarlo podremos usar una opción que se llama Fine Tune. Aquí la podremos encontrar a mano derecha y allí podremos arreglar nuestra imagen o mejorarla. Para esto vamos a acercar, lo podemos hacer directamente con el ratón y podremos usar el modo de mantener o el modo de quitar. En este caso yo seleccionaré el modo de quitar. Aquí simplemente con el clic voy a ir arrastrando para poder mejorar el recorte que hizo el programa de mi fondo. Por supuesto también podemos cambiar el tamaño y la suavidad del pincel que estamos utilizando. Como se dieron cuenta con esta herramienta obtenemos muy buenos resultados con solo un clic, así que simplemente nos resta darle a la opción de descargar y ya tendríamos nuestra imagen. La segunda herramienta que vamos a utilizar y la que yo utilizo de una manera más constante va a ser la opción de eliminar objetos. Para esto vamos a ingresar en la opción de PIX LRE. Luego vamos a abrir nuestra imagen por supuesto, la podemos arrastrar o darle en abrir y se nos abrirá automáticamente. En este caso yo lo que quiero hacer es eliminar los barcos que tenemos en el mar. Para esto lo que voy a hacer simplemente es en el panel de la izquierda seleccionar la opción de curar. Aquí podremos ver en el logo que es una curita, entonces simplemente seleccionamos y ya podríamos empezar dando clic a eliminar los objetos que nosotros no necesitamos en la fotografía o que no nos están contando nada. Por ejemplo en este caso yo simplemente lo hago como ilustración y como ejemplo. La tercera herramienta es algo para compartir más que nada nuestro contenido y es que PIX LRE tiene muchísimas plantillas y en muchísimos estilos para que nosotros podamos compartir cosas mucho más cool con nuestra comunidad. Así que para esto simplemente vamos a ingresar en la opción de PIX LRE y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar en la parte izquierda la opción de plantillas. Aquí como ya les había mencionado tienen por ejemplo posts de Instagram, historias de Instagram o también por ejemplo para hacer volantes, para hacer publicaciones en Twitter, lo que ustedes quieran. En este caso vamos a hacer una historia de Instagram super cool. Para esto presionamos en la opción de historias de Instagram y aquí podremos seleccionar la plantilla que nosotros querramos. Podemos bajar y buscar hasta que encontremos la que se adapte a nuestro estilo. Por ejemplo seleccionaremos esta en la categoría de blanco y negro. Aquí vamos a utilizar la plantilla y simplemente lo que vamos a hacer es con clic derecho vamos a cambiar la imagen. Por ejemplo yo seleccionaré fotografías de unos conciertos en los que estuve hace poquito. Por supuesto en esta opción podremos modificar todo lo que queramos, tanto las imágenes como ya vieron, como el texto, añadir nuevos textos, entre muchas otras cosas. Y de esta manera podrán crear imágenes mucho más cool para compartir con toda su comunidad. Para guardar simplemente vamos a archivo y guardar y ya podremos exportar nuestra fotografía en la máxima calidad. La cuarta herramienta es que Pixlr nos permite trabajar por capas y a continuación van a ver la gran utilidad que nos da esta herramienta. Como se dan cuenta aquí ya tenemos un post prediseñado con las plantillas que ya les mostré anteriormente y en la parte derecha tenemos todas las capas. Por supuesto tenemos unas bloqueadas con el candado y otras que podremos mover a nuestro antojo. Por ejemplo podremos cambiar el texto, simplemente seleccionamos el texto y hagamos el ejemplo de que estamos creando una marca de ropa, por ejemplo se va a llamar señor.feudal. Perfecto, aquí podremos disminuir también el tamaño, por supuesto seleccionándola y podremos acomodarlo a nuestro gusto. Esa va a ser una de las capas. Otra de las capas que podremos modificar por supuesto es la de nuestra fotografía, para esto simplemente la seleccionamos y vamos a cambiar la imagen por una que nosotros querramos utilizar. Vamos a utilizar esta y ya está perfectamente acomodada. Lo que les digo de las capas también funciona con jerarquía como en todos los otros programas. Es decir, si nosotros queremos situar el texto atrás de una imagen pues claramente lo podremos hacer. Por ejemplo vamos a moverlo de esta manera y ese texto vamos a posicionarlo por atrás de nuestra imagen. Como se dan cuenta una parte del texto está perfectamente visible y la otra está por debajo de la fotografía porque nosotros movimos las capas y esto es lo que nos permite justamente trabajar a base de capas que podremos posicionar cada cosa y cada objeto en donde nosotros lo querramos posicionar. Otra cosa que podremos hacer por ejemplo con nuestra fotografía es cambiar el modo de mezcla y lo útil es que nos va a permitir modificar sólo el modo de mezcla de la fotografía y no en general de todo el proyecto. Simplemente para esto vamos a la imagen y vamos a darle clic derecho en modo de mezcla ya podremos cambiar y ver qué tal funciona, qué tal efecto nos da y cuál efecto nos resulta más útil para lo que nosotros queramos crear. Y así de esta manera puedes modificar todo lo que quieras en la imagen capa a capa, módulo a módulo. También por supuesto podrás bloquear las capas para que esa imagen que tú ya modificaste o esa porción de tu composición que tú ya modificaste no se mueva ni surja más cambios ni tenga más cambios por supuesto. Para esto solamente vamos a darle clic derecho y vamos a darle a bloqueado. Como se pueden dar cuenta se crea un candado a mano derecha el cual podremos hacer y deshacer simplemente pulsando clic sobre el candado. La quinta herramienta que vamos a utilizar va a ser la de animación y es que PixelR nos permite hacer una animación muy sencilla y la podremos hacer tanto por capas como a la imagen en general así que vamos a ver. En este caso ya tenemos nuestro diseño y vamos a ir a la parte superior de animación. Aquí lo que vamos a hacer es abrir el panel de animación. Lo que podremos hacer como ya les había dicho es seleccionar por página o por capa. En este caso por página nos animará toda la imagen en general. Miren. Como se dan cuenta tenemos diferentes diseños por decirlo así preestablecido pero lo mejor va a ser utilizar las capas para animar capa a capa de la manera en la que nosotros queramos. Seleccionamos la opción de capa y por ejemplo vamos a animar la imagen, la fotografía que tenemos aquí del modelo. Vamos a hacer uso de la animación que nosotros queramos. Por supuesto como se dan cuenta con la estrellita hay animaciones que son de pago. Nosotros en este caso utilizaremos las gratuitas. Y de esta manera podrán animar los textos, las imágenes, el fondo, cualquier tipo de cuadro o cualquier tipo de sólido que ustedes hayan usado. Para guardar simplemente vamos a la parte de archivo o de una manera por supuesto más rápida vamos a presionar comando S. Aquí podremos guardar nuestro vídeo en MP4 a la cantidad de cuadros por segundo que nosotros queramos y a la velocidad también que nosotros queramos. Vamos a guardarla en MP4 y en 24 cuadros por segundo. También lo podemos guardar como un GIF o un .zip. Vamos a darle guardar. Se va a demorar un par de segundos en completar el trabajo. Y aquí como ya se pueden dar cuenta tenemos nuestra animación totalmente lista para publicar en nuestras redes sociales. Así que bueno amigos sin más hasta aquí va el vídeo del día de hoy. No olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y comentar por allí abajo qué nuevos temas les gustaría ver en próximas oportunidades. También no se olviden de seguirme en mi Instagram y en mi Tik Tok. Sin más chicos, nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Gracias!